... Pasé mi vida solo para mí, para mí. Nunca me sentía satisfecho y no sabía por qué. Hasta que un día un hermano mío entró por tema de las drogas y demás, pues tuvo que ir a una comunidad católica, donde estuvo allí y yo fui a verlo al medio año y recuerdo perfectamente aquel momento, ya hace mucho, recuerdo sus ojos, cómo brillaban esos ojos y yo cuando vi esos ojos brillando me puse a llorar y ahí vi a Jesús y yo me dije a mí mismo que yo quería eso. Mi vida cambió cuando conocí a Jesús. O sea, mi vida dio un vuelco radical. Por decirlo de alguna manera, como que mi fe es Nobel. Llevo la L de novata en el tema de la fe y me nació a raíz de que me fui a estudiar a Sudamérica y allí fue cuando conocí lo que es en realidad la religión y el catolicismo puro. Porque gracias a eso me encontré a mí y encontré a Dios. Para mí hay un antes y un después de esa experiencia. A mí lo que me ha ayudado y me ha servido son ejemplos de vida. Y en mi vida lo que más me ha ayudado a temas de perdón, de reconciliación, de caridad, de amor, de entrega, es la vida de los misioneros. Cuando el verano pasado tuve la oportunidad de irme como voluntaria a Perú, la verdad es que te cambia muchísimo la vida. Tenemos muchas distracciones y no lo apreciamos tanto como es la fe. Y cuando vas de misiones, tú te crees que tú vas a dar la palabra de Dios y después te das cuenta de que no, que allí eres tú la que menos sabes. Pero un niño de ocho años te enseña más que tú a él. Es muy bonito. Hice una experiencia misionera. Salí y crucé el charco y entonces empecé a reconocer en la mirada de los niños, en la mirada de gente que no conocía de nada y que me estaba acogiendo como si fuera una más, reconocí la calidez de un padre, reconocí la calidez de mi padre. Entonces pensé, está aquí también. Y si él está aquí también, Dios también está aquí. Yo encontré mi fe cuando en una peregrinación yo había recibido palabras, mi párroco me hablaba, pero que no me llenaban las palabras. Y fue en una peregrinación, en el camino a Santiago, donde encontré la fe. Y no fue ni en frase bonita, ni en libro de filosofía, fue en el silencio. Una persona acompañándote. O sea, era un sacerdote el que me acompañaba, pero ni una palabra. Eran tres horas, pero yo sabía lo que él necesitaba, él sabía mis males. A las tres horas ya hablábamos un poquito, pero fue el silencio. Porque muchas veces, sí, oigo, escucho, pero si no escuchas el silencio, ¿cómo vas a escuchar la Santa Escritura? Entonces, aprendiendo a escuchar el silencio, poquito a poco, es como aprendí a escuchar a Dios y aprendí a rezar. Yo veía que, no sé, los sacerdotes de mi parroquia y eso eran felices, ¿no? Pero yo cuando de verdad palpé lo que era el gozo, que no es igual que la alegría, el gozo es mucho más aún, yo el gozo lo palpé en un misionero, ¿no? En un misionero, porque yo veía tanta entrega, tanto amor, tanto veía a Jesús en esa persona, ¿no? Y decía, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo ser misionero? ¿Por qué yo no puedo ser misionero? Y te surgen preguntas, te surgen dudas, y creo que la misión por definición es alegría, la primera cosa. Pues aparecieron unos misioneros por mi puerta, y aparecieron y yo seguí estando igual, ¿no? O sea, mi madre, que bueno, se preocupaba mucho por mí y me quiere mucho, pues intentaba que yo volviera ahí al seno de la iglesia, ¿no? Que yo estuviera un poquito más centrado en la vida y bueno, y traía a los misioneros a comer a casa, los traía... Yo pensaba, joder, estos gorrones aquí que vienen a comer solo, pero claro, o sea, poco a poco, no, es un cambio muy palotino que te vas dando cuenta en tu vida, pero poco a poco vas diciendo, bueno, a ver, a ver qué me dice hoy, a ver este qué me tiene que decir, tal, y te vas quedando con algo, se te queda algo y después, pues, lo que me marcó muchísimo fue que yo con todo esto hablaba con mi hermano, ¿no? Yo hablaba un montón con mi hermano, porque estos que vienen aquí, tal, que nos vienen a vender, bueno, pero mira, si nosotros vivimos en la iglesia toda la vida, es más de lo mismo, no sé qué, y mi hermano pensaba igual que yo, pero después, él, fue a un encuentro, porque lo chantajearon, por así decirlo, y, y llegó de ese encuentro y, y no era el mismo, o sea, no era el mismo, cambió muchísimo, cambió muchísimo, y yo me dije, hice un análisis de mi vida y dije, yo qué estoy haciendo, o sea, este en una semana ha encontrado algo que lo hace sonreír todos los días, y yo, no soy capaz de sonreír igual una hora cada semana, no, no sé, a mí me falta algo, a mí me, necesito algo más, y, y nada, o sea, tuve la oportunidad de, de, de ir a la JMJ de Madrid también, que tampoco quería ir, también me, me obligaron a ir, me apuntaron, y bueno, y yo que soy muy manso, pues dije, pues vamos allá. Tuve la suerte de poder ir a la JMJ de Madrid y, y ver la alegría que transmitía a toda esa gente, ese, esa fuerza con la que iban, ¿no? Esa fuerza de Dios, no sé, mirabas a la gente y, y te transmitía paz, ¿no? No había, no había fronteras, gente de, de Camerún, gente de Angola, de Sudamérica, de todas partes, pero, que estábamos allí por una razón, ¿no? Ir a por Cristo, y eso son cosas que te margen. Lo, lo mejor para mí fue los días en las diócesis, que fue, un, un grupo de argentinos vino a mi diócesis y en mi casa acogimos a cuatro argentinos y, eran jóvenes y yo decía, hay jóvenes en la iglesia, ¿cómo vivían su fe? ¿Cómo eran capaces de transmitir su fe? Que no eran bichos raros, que no eran nadie del otro mundo, que pensaban igual que yo en muchas cosas y que tenían algo más que yo no tenía. Tú a, a los jóvenes, pues le vas a hacer llegar un mensaje más, le vas a hacer llegar mejor un mensaje si es con alegría, que si no es hablándole de, de infecciones, hablándole de, de ayuda humanitaria, hablándole de, no, tú le hablas de, de la sonrisa de ese niño cuando, le, le da un, un lápiz, por ejemplo, o de esa abuelita que te encuentras en las misiones que, que por un simple hecho de, a lo mejor, tomarle la atención, que eso es una cosa, pues está plenamente agradecida a ti y yo creo que eso llega, eso llega de otra forma a la gente joven y nos permite, pues, captar más, más jóvenes misioneros. es una buena manera de poder explicarles a los demás qué es lo que pasa dentro de ti porque obviamente no le vas a decir pues tienes que creer porque sí, obviamente, porque no lo va a hacer nadie, pero sí, a través de, de explicar y de, y de hacer los partícipes de, de tu práctica es, yo creo que es una de las mejores maneras de, de que puedan al menos entender qué es lo que estás sintiendo y que le nazca lo que tú dices, yo también quiero sentirme así, ¿sabes? Yo también quiero, quiero realizarme de esta manera como, como te realizas tú. Entonces, yo creo que eso es, es un punto clave para todos y que es lo que hace que a todos nos nazca este espíritu misionero. La fe es alegría, ¿no? Que la fe la vivimos con alegría y que la alegría es contagiosa. Sí, eso. Me pondré a empezar yo a reírme y seguro que te reyes tú y empezarán los contramanchistas y también se reirá, es lo más contagioso que hay, ¿no? Lo más contagioso que hay entre otras cosas, entonces, ¿de qué forma puedo yo hablarle Dios a alguien, ¿no? Yo creo que pegándole a un rollo de cuatro páginas, no. No. Que esa no es la manera, no se impone, se propone, ¿no? Decíamos esta mañana, pero, pero además, o sea, incluso, antes de proponer, yo lo que tengo que hacer es tender una mano, yo lo que tengo que hacer es tener los brazos bien abiertos para acoger. No hay una receta para decir, para que éste crea en Dios hay que hacer pam, 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 un poquito aquí, un poquito de allá. Yo creo que lo que, la clave está en, en tener esa predisposición de brazos abiertos porque puedes estar acertando mi abrazo y seguramente yo el tuyo. Cuando estás en el trabajo y te vas de experiencia de misión es una excusa buenísima para hablar de Dios a tus compañeros, ¿no? Yo me he dado cuenta cuando tuve la primera experiencia de misión a la vuelta la gente sí se interroga. No se interroga por si vas a misa los domingos, eso les suena raro y te ven extraño y dicen, bueno, pues si te aburres hijo, pues qué bien. Si tú te diviertes así, estupendo. Pero sí les interroga cuando vuelven y les explicas que te han sido tus vacaciones en vez de descansar te han sido a Etiopía, en mi caso, o a Sudamérica, en otros casos, o donde sea, a echar una mano y sobre todo a contemplar la vida de los misioneros, cómo viven, cómo trabajan, cómo aman, cómo se encuentran con los demás, ¿no? Y vienes hablando pues lo que tú decías de sonrisas, de gente que no tiene nada, pero nada, nada, y que siguen sonriendo y que además son ellos mismos los que te dicen, yo me acuerdo en Etiopía, niños seropositivos en casa de las misioneras de la caridad que salían corriendo y cuando te veían a lo mejor un poco decaído o triste, pues a más de uno nos decían, por mí no te pongas triste, que yo tengo a Dios, o sea, yo tengo lo mejor, no sé tú, pero yo tengo a Dios, y entonces tú caes en la cuenta y dices, es que este niño, o sea, tele, nada, o sea, todo lo que aquí tienen los niños de hoy día, nada, o sea, por eso cuando decías el lápiz, pues feliz de la vida, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como que al tener esta experiencia te abre la puerta de poder conversar con la gente, la gente se interroga y ahí ya puedes entrar, ¿no? Puedes entrar a hablarle de Dios, de por qué lo haces tú, ¿no? De decir, pues a mí me mueve mi fe, si no, no lo iría, o sea, no voy a ir a un sitio a no ducharme, a pasarlo a veces un poco mal, a ver pobreza por verlo, ¿no? O sea, no es turismo solidario, no es, es ver la vida entregada de los misioneros, ¿no? Que han dejado todo por entregarse y por qué lo han hecho, por amor a Dios, ¿no? Entonces nosotros al final con ese ejemplo podemos vivirlo, podemos aprovecharnos de ellos, ¿no? Y es muy grande, En la vida de la iglesia, la misión a gente y eso trasladarlo a nuestra vida cotidiana y lo que tú decías, aquí también se puede ser misionero, pero teniendo esas experiencias y acompañándolo, abre muchas puertas para poder transmitirlo a la gente que nos rodea. No entendía eso de entregarse, no entendía cómo podía alguien abandonar su vida y marcharse a otro país, a otra cultura sin ni siquiera saber el idioma y dónde iba a estar más probable, pues en unas situaciones no agradables o no cómodas, ¿no? Y cuando yo fui allí y vi cómo gente estaba, lo que decías tú, pues años de su vida allí ayudando a otros, sin recibir nada, que yo pensaba que no recibían nada y él preguntaba ¿cómo podías hacer esto? Y le pregunté a uno y me dijo me impactó eso, me dijo si soy yo el egoísta, me dijo si yo soy el que quiero estar aquí, estoy recibiendo tanto, tanto, tanto que no tengo suficiente dinero ni tendré nunca suficiente dinero para pagar eso, estoy recibiendo tanto que todo lo que haga no es suficiente. Yo tuve la oportunidad de convivir una semana con los misioneros del Espíritu Santo y para mí fue uno de esos clics que te hace de que hablábamos antes porque vivir con ellos me sentía como estar en casa porque además yo me fui a su casa a convivir con ellos y lo que tú decías que a lo mejor no es que no tengan nada pero sí posiblemente tienen mucho menos de lo que nosotros tenemos aquí y te lo dan todo sin esperar nada a cambio y el hecho de ser consciente de ello de que te lo den todo ellos a mí yo era la única mujer en ese momento y a mí me ofrecieron la habitación del padre y yo alucinaba porque decía o sea como yo me voy a meter en la habitación del sacerdote ¿sabes? era como no puede ser y sí y me sentía al principio me sentía esta extraña porque entre tantas cruces y yo decía pero es que estoy haciendo aquí y con una noche me bastó y me desperté en paz como aquel que dice ¿sabes? por lo mismo por decir es gente que no conozco de nada y me estoy sintiendo en casa en el grupo de misiones que fuimos a Honduras íbamos cuatro personas y con una de esas cuatro personas yo ya me conocía de muchos años además habíamos compartido ratos de catequesis en la parroquia de esplai grupos de jóvenes y no habíamos tenido una relación muy fluida no había sintonía entre nosotros porque había diversidad de opiniones porque en muchos momentos a la toma de decisiones había enfrentamiento había y resulta que nos encontramos los dos que no nos acabamos de llevar muy bien dispuestos a irnos a Honduras y a pasar muchas horas juntos seguramente ¿no? no hicieron falta palabras para para reconciliarse creo que pasamos muy pocos días para para echarnos de menos y eso lo descubrimos porque porque nos empapamos de la gente que estaba allí y porque la gente que estaba allí nos dijo nos habló de amor sin palabras y de la misma manera que ellos nos hablaron de amor sin palabras él y yo nos reconciliamos sin palabras yo creo que perdón si me emociono pero pero creo que son esas experiencias que ya cuando vuelves ya no es la misma porque haberlo haberlo conocido antes y que hubiera hecho falta irte a cruzar el charco para reconocerlo para mí no es lo mejor que me ha pasado en la vida y quiero que me siga pasando con más gente por eso vuelvo por eso no me quedo porque digo me ha pasado una vez me tiene que volver a pasar allí en un momento dado nos abrazamos ya os digo sin palabras no hace falta el silencio hizo falta un abrazo y yo creo que a la que volvimos pensamos que poco nos abrazamos aquí con que facilidad discutimos con que facilidad nos reprochamos con que facilidad destacamos lo que la otra persona puede o hace mal en un momento dado y cuanto nos cuesta abrazarnos y en cambio seguramente estaréis de acuerdo conmigo que bien te hace sentir un abrazo o sea yo creo que también hay que ser consciente de que no vamos a cambiar el mundo porque el mundo es muy grande entonces es muy difícil cambiarlo pero si aportar tu pequeño granito de arena para poder facilitar o sacar esa sonrisa o sacar lo que sea aunque sea una lágrima con eso yo creo que ya te lo das todo y te lo llevas todo y eso es lo que hace que después cuando tú vuelves a tu realidad no vuelvas a ser nunca la misma persona y supongo que también eso es lo que hace que cada vez quieras repetir porque ese cambio es lo que a ti te fortalece es lo que a ti te reconforta y yo creo que por eso por eso yo cuando volví a México y ya llegué a Mallorca busqué qué podía hacer desde aquí porque no quería que eso acabara allí no quería que lo que yo había vivido y que lo que a mí había nacido se acabara en experiencia de misión de verano junto con mi mujer yo he podido comprender y ver la mano de Dios en mi matrimonio y cómo se transforma esa vocación que mi mujer y yo teníamos clara que era el uno para el otro cómo toma un cariz distinto de entregarse y darse a los demás cuando ves la vida en la misión cuando ves los misioneros que han dejado todo y que están entregando su vida por gente que no conocían que no conocían de nada que en muchos casos no les une ni la fe que se dan por amor a ellos porque ven a Cristo en ellos una vez nos encontramos con Dios o podemos decir que nos hemos encontrado con Dios tenemos la obligación de no ocultarlo no es un encuentro para nosotros únicamente es un encuentro para el resto yo podría apartarme podré alejarme pero bueno lo que ya está ahí plantado de pequeñito está ahí y pueden pasar los años puede pasar pero cuando eso tiene que florecer va a florecer al final vemos que el Señor está con nosotros que Cristo vive en nosotros en el enfermo en el necesitado en mi amigo en mi padre en mi hermano en los no creyentes en los que creen y que ese compartir y eso darnos a nosotros mismos y ese querer la voluntad del Señor en nuestra vida es al final lo que nos hace sonreír como si estuviéramos como si fuéramos tontos porque muchas veces pero tú porque estás feliz porque tú sonríes como que molesta a veces este tipo de felicidad porque la gente sabe tu vida y sabe que lo pasas mal que lo pasas bien que tienes problemas en el trabajo en los estudios pero aún así dices yo soy feliz porque lo que sostiene mi felicidad no es lo que sucede en mi vida lo que sostiene mi felicidad es Cristo que ha venido a salvarme una experiencia como la que como la que viví en ese caso me hizo me hizo me hizo darme cuenta de que no creo por necesidad y de que soy más feliz y más alegre siendo consciente de mi fe no teniéndola como guardada en un cajón como el número de DNI que va en el carné si la letra final mía es la W y ya está no sino que soy consciente de que creo soy consciente de que tengo fe y tengo muchas ganas de que los demás también lo sean y de compartir eso hay muchas maneras de encontrarse con Jesús y eso es maravilloso el deporte es una de ellas y el ayudar que es una de las maneras donde yo lo he podido experimentar es otra de ellas por eso qué mejor manera de ayudar que la misión qué mejor manera de ayudar que la misión no conozco ninguna pues para qué quiero tener yo experiencias de misión para acompañar me quedo con una frase que que me marcó y que me sigue marcando que es que si no vives para servir no sirves para vivir sé que creo en Dios y porque lo lo he sentido y cuando sientes algo pues lo tienes que compartir y y ahora mismo es lo que lo que necesito compartir yo vivo mi fe intensamente y apasionadamente día a día y no ni me quiero reservar ni pienso reservarme yo quiero que mi vida sea una misión constante y algún día poder decir como San Pablo hay de mí si no anuncio el Evangelio que el Señor con una uérdida y con una uérdida todo que la misericordia se va a la